Buenas tardes a todos los presentes, les agradezco que estén, les agradezco la presencia. Hoy es un día muy especial para la familia Malvinera y para todos, para todos los presentes, porque por eso seguramente están acá. Ustedes saben que Walter Almirón es nuestro héroe, el héroe de Salto, y él estuvo en el crucero General Belgrano. Justamente a esta hora el crucero se estaba hundiendo, por eso el doble significado de hacerlo después de las 4 de la tarde. A las 4 y 45 terminó de hundirse, en ese camino no se llevó a ninguna balsa, porque lo hizo muy lentamente. Y me contaba mi esposo que en las balsas ellos cantaron el himno y bueno, hubo muchos vivas a la patria. Por eso cada vez que tengo un micrófono y que puedo hablar del tema, les pido a todos que Malvinicen, más que nada en las escuelas, que no se olviden que hoy, 2 de mayo, a las 4 de la tarde, 323 personas perdieron la vida por la patria. Y bueno, ese es mi pequeño mensaje, los que yo les dejo. Por supuesto, mi agradecimiento eterno a Walter Almirón, a los 323, a los 770 que volvieron, que muchos ya no están con nosotros, y a los que están, porque siguen luchando y porque eso no se olvida, eso es una mochila muy pesada que tienen que llevar. Así que les agradezco mucho a todos este monolito que hoy lo ven tan hermoso y que fue pensado y hecho para que Herminia pueda tener un lugar para traerle una flor a su hijo allá en el año 83, por dos personas de acá de Salto, que siempre me acuerdo, Aníbal Marzano y Danura, y que todos los años estaban acá esperándonos para poder rendir este homenaje. Así que son muchas las personas que les tenemos que agradecer. Pero más que nada, este sentimiento de Malvinas y de esta causa justa, que para nosotros es una causa justa, nos siga definiendo como personas, como habitantes de Salto, y que llevemos esa bandera bien alto siempre. Les agradezco mucho que estén acá y que podamos hacer este reconocimiento y este agradecimiento a los héroes del Belgrano.